La atleta Maitán Emelero y el nadador Iván Salguero fueron los mejores a nivel individual, mientras que el equipo femenino de la única Rugby Taldea y el Sota obtuvieron el reconocimiento a los mejores a nivel colectivo. También se valoró a Juanto Apezechea como mejor técnico y el patrocinio que se va a extender hasta los 15 años del Betia Seguros. Los valores deportivos de la participación de Osasuna en la Liga Genuín, el Club Cantolagua, la Federación de Montaña, el Proyecto Social de Buceo Adaptado de la Federación de Actividades Subacuáticas y el Servicio de Deportes de Cisur Mayor también fueron destacados por su trabajo en el último año.